Llega Caprichosa el primer videoclip del Erika. Este grupo de chicos viene dispuesto a arrasar con este primer adelanto. El vídeo fue elegido gracias a sus seguidores, que escogieron el tema con el que se darían a conocer al resto del mundo. De hecho, para Tony, Juan Carlos y Rubén, los componentes del grupo, sus fans son lo más importante, ya que han estado con ellos desde el inicio y con los que han logrado una gran conexión. El grupo lo formaron inicialmente Tony y Juan Carlos como dúo, sin embargo sentían que les faltaba algo. Después de tener a varios candidatos, conocieron a Rubén, con el que formaron definitivamente la banda. El nombre del trío musical Erika viene de la esencia de cada miembro del grupo. Rubén formó las palabras leal y amable, Juan Carlos sonrisas y resueño, y Tony escogió la palabra cariñoso, con lo cual Erika es una fusión de cada virtud de la banda. Ahora con el lanzamiento de su primer videoclip, los tres esperan convertirse en uno de los grupos más populares del país.